Me dicen el papagayo, porque odio el vacilón, me dicen el papagayo, porque odio el vacilón, y en todos los cumbancheos, castigo a los conversón, yo soy el gran papagayo, mi apellido Tapecoco, yo soy el gran papagayo, mi apellido Tapecoco, y a todo el que yo castigo, si no muere queda loco, y a todo el que yo castigo, si no muere queda loco, me dicen el papagayo, porque soy el castigón, me dicen el papagayo, castigo a los conversón, me dicen el papagayo, porque soy el castigón, me dicen el papagayo, compa, castigo a los conversón. De los hijos de mi padre, yo soy el gran castigón, de los hijos de mi padre, yo soy el gran castigón, me gusta bailar el bote, con la espada de Salomón, me gusta bailar el bote, con la espada de Salomón, soy un hombre recorrido, y conozco todo el mundo, soy un hombre recorrido, y conozco todo el mundo, me llaman el papagayo, y también el trotamundo, me llaman el papagayo, y también el trotamundo, me dicen el papagayo, porque soy el castigón, me dicen el papagayo, castigo a los conversón, me dicen el papagayo, porque soy el castigón, me dicen el papagayo, castigo a los conversón.